Continuamos ensamblando, lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar los rodamientos dentro de el cilindro tensor, entonces para eso vamos a decir que y restringir, que vamos a restringir, esta cara, esta cara, esa cara, vamos a decir que tiene que ir con esa, si yo veo el plano de montaje, la cara exterior del rodamiento va a hacer contacto con eso, no, 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 no miente, ahí hay un espacio, no, tenemos que montarlo en la parte posterior del cilindro, esa cara va montada ahí, y luego montamos el anillo separador y después del rodamiento en la cara del anillo, montamos el rodamiento con la parte posterior, La parte delantera, la que tiene el vaciado, para que lo vean bien, esa parte con vaciado, entonces la parte posterior es aquí, entonces la cara del rodamiento, que marcamos la cara externa, va a ir aquí, en esa cara. Y ahí el rodamiento me quedó moviendo así, están haciendo contacto a las dos caras, pero se desplaza aún. Lo siguiente que tengo que hacer es alejar un poco el rodamiento de ahí, lo selecciono, lo muevo, luego selecciono el centro de la línea de eje. A ver, conecta. A ver, esa, inserte en esa. No, no genera conflicto. Cuando hay un error con las restricciones en el asamblaje, me da eso, entonces selecciono la operación. Y aquí hay que ver, analizar bien, a ver, digamos que, la forma para poder alinear el centro, el eje de esta pieza con el de esta, es restringir. Primero, ver cuál desplazamiento, cuando lo selecciono, me indica que es este, el primero. Entonces voy aquí, abro origen, y también lo voy a hacer en este, cuál es este, está más arriba, aquí está, cilindro de azor. Este es el origen, entonces después digo, restringir, restringir, aquí no me marca el eje, entonces bajo, quito el rodamiento, y me marca los planos, y también me marca los ejes, eje X, eje Y, y eje Z, ese es el que yo necesito. Entonces hago clic ahí, y también podría hacerlo en el cilindro de azor, eje, en este caso, el eje que yo necesito es el X, si se dan cuenta me lo va marcando aquí, los planos, y también los ejes, entonces el X, aplicar, y ya, entonces ahí quedó unido un rodamiento con el cilindro de azor. Ahora, tengo que colocar este, restringir, aquí vamos a restringir esa cara, del anillo separador, con rodamiento, ya, el anillo separador va ahí, y topa con el rodamiento en su cara interior, ya, entonces en su cara interior, ya, acá, ahí. Ya, y luego, le digo que, hay que clicar, ahí si selecciono, me cancelo, si lo tomo, se desplaza, está haciendo contacto con cara, pero se puede mover. Este lo voy a sacar de ahí, entonces, ahora tengo que decirle, el anillo, origen, buscar el eje, que en este caso es el X, eje, tiene que ser coincidente, con el eje del cilindro, sensor, ahí está el cilindro, entonces, origen, y el eje X, ¿qué será? El X sirve que el Y, el Z, el X, no le puse a restringir, perdón, entonces, el eje X, cancelar, 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 no, restringir, restringir, el eje X del anillo separador, ese origen, el eje X del anillo separador, con el eje X del tensor, ahí sí. Si lo hago al revés, se me va, no, no resuelta. Y, aquí, si yo la pieza, y, correcto, ya, aplicar, porque ya habíamos dicho que las dos caras fueran coincidentes, ya. Ese, y luego va el otro rodamiento, y digo que, a ver, ¿cómo va aquí? Ya, el anillo interior, hay contacto con, con el anillo separador, entonces, restricción de, esa cara, del anillo interior del rodamiento, con, esa cara, ya. Aplicar, se sigue moviendo, y de ahí digo que, este rodamiento, ¿dónde está? En el anillo, a ver, vamos a dejar todo respecto al cilindro, entonces, este rodamiento se mueve, y este rodamiento es, ¿dónde está? ¿dónde está? El que está en azul, ya, entonces, aquí, digo que, en origen, voy a restringir, el eje, va a ser, ¿cómo falta ver bien? El rodamiento, ¿cuál eje? ¿Qué pasa por el centro? Ese eje, lo voy a restringir con, me alejo, el eje del cilindro tensor, el eje, aquí también, acerco, el eje X, y ya, aplicar, entonces, ahí ya tengo montado, si lo veo ahí, entonces, lo puedo seleccionar por un plano del cilindro, por ejemplo, este plano, media vista seccionado, y no me desplazo, nada, porque está justo en el centro de esa vista, y le pongo aceptar, y aquí puedo verificar, lo que estamos haciendo, ¿ya? Aquí está, por eso no antes le cambiamos colores, para que se distingan los rodamientos, del anillo, del cilindro, entonces, tenemos rodamiento, anillo, rodamiento, y el cilindro, ahora, como está dicho en el centro, vamos a montar, la tapeta posterior, y la delantera, entonces, vamos a, podemos seguir trabajando con la vista en corte, no hay problema, pero me desaparecieron las piezas, las que estaban al lado del, de la mitad que corté, que quise terminar, ahí aparecieron, y aquí, la tapeta, la más pequeña, en la posterior, y la grande, en la delantera, y aquí está la pequeña, en la posterior, que va a, entonces, yo aquí voy a decir, restringir, pieza la cara, con, y la cara, aplicar, cancelar, voy a mover la pieza, que es más fácil trabajar, y luego, llego, restringo, aquí, cilindro de tensión, este, este es, animos, explorador, soporte, tapeta exterior, interior, entonces, nos vamos a, origen, origen, y elegimos el eje, entonces, vamos a restringir, porque no me muestra la línea de centro, línea del eje, entonces, lo restringimos acá, eje, y ese, lo vamos a restringir, respecto al eje, también, del cilindro, perfecto, y si giro, aquí está, aplicar, cancelar, y esto ya quedó fijo, y se alinearon también, las perforaciones de aquí, puedo volver a, plano XZ, vista, media vista seccionada, para ir verificando, lo que estoy haciendo, ya, y quedó bien montado, se nota, que eso se montó, justo, la perforación con, la rosca, está todo ok, ya, terminar, y ahora vamos a montar, la tapa delantera, entonces, ensamblar, restringir, exact, la restrinjo con, exact, ya, aplicar, cancelar, y luego, le digo que, restrinjo, esta, exterior, origen, el plano, el eje X, lo restrinjo con el, eje, y del cilindro, perfecto, y también, me hizo coincidir, las perforaciones, ya, entonces, clicar, aquí tengo todo montado, aquí, pero, antes de montar la tapeta, había que poner la tuerca, no es necesario, desmontarlo, sino que, le hacemos clic, es este, clic derecho, le ponemos, visibilidad, la escondemos, entonces, acuerden, después la vamos, y nos marca, así, transparente, y ya montamos, piezas, nos faltarían, los tornillos, y la tuerca, que va acá, entonces, para eso, vamos a decir, que el cilindro tensor, vamos a restringir, el cilindro tensor, por su eje, X, tiene que coincidir, con, el, 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 el eje, porque el I, y el Z, son otros, el X, con el X, ya, no a ese lado, sino que, al otro lado, ya, ya, aplicar, cancelar, y aquí me quedo, alineado, ahí está bien alineado, dentro del eje, yo tengo que decirle, cuál es el tipo que tiene, en este caso, el tipo que tiene, que es, el rodamiento, con el X, ese es el tipo que tiene, entonces, vamos a, alejar esto un poco, retruir, y giramos, la pieza, le damos la cara del rodamiento, me molesta la tapeta, entonces, voy a cancelar, la ubico aquí, la ubico, y le pongo, visibilidad, y la oculte, entonces, ahora si puedo, restringir, el anillo, de rodadura interior, con el eje, entonces, vamos a restringir, esta cara, con, 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 esta cara, ya, aplicar, y yo ahora verifico, que está restringido, y esta restringido, es giro, todavía está libre, el giro, si se alcanza a notar, en las perforaciones, se está girando, eso va a quedar así, y ahora tenemos que colocar la tuerca, ahí en ese, ahora colocar la tuerca, por la tuerca, ahora todo el い Раз de a, por el geren de, Gracias.